¿Cómo lograste tú ser la compañera de fórmula de Fabiolita? Bueno, te cuento que en el año 2018 más o menos, el director musical de Fabiola me dijo Irma, ¿a ti te gustaría estar con las hermanitas calle? Y yo, pues, yo he sido un solista más de 20 años en música tropical, no sé... Ah, nada que ver con el género tampoco. Sí, nunca me he visto cantando a dúo. Yo he cantado popular, temas carrileros de las hermanitas calle, pero sola, como solista. Entonces, bueno, y se quedó así. Cuando después me llamo y yo, Irma, te voy a llevar donde Fabiola para que te conozca y cantes con ella. Y yo, ah, bueno, hagámosle. Entonces, ya la conocí, muy querida y nos pusimos a ensayar. Me pusieron un poco de repertorio ahí. Y yo, hágale, hágale, tíralo, tíralo. Y cantamos, pues, a dúo. Y como que le gustó. ¿Y Fabiolita quedó enamorada? Sí. Porque yo tengo como un cierto sentido que yo veo a la persona y... ¿O te gusta o no te gusta? Sí. De una vez. De una vez. Eso, Arma. No, y ella tiene muy bonita voz. Sí, Irma, pesa mucho el título de Las Hermanitas Calle. Ese nombrecito pesa mucho ahí sobre tus hombros. Claro que sí. Además, llevar la primera voz, que la original era Nelly, una gran cantante. Y más con su personalidad y todo. O sea, ella era de una manera muy extrovertida. Yo soy lo contrario. Pero yo en una tarima soy extrovertida. Te transformas. Sí, pero... Y tomo las cosas muy en serio. Pero... Se vuelve como una gaza herida. Sí, eso hay que reflejarlo al público y más en esta clase, en este género. Bueno, Fabiolita, ustedes están ahorita de lanzamiento, ¿cierto? Sí. Se llama Señora, Señora. Señora, Señora. Es una madre que quisimos traer al público porque hace mucho tiempo no se escuchan madres. Entonces, este señor es mexicano. ¡Presente a usted, señor! ¡Presente a usted, señor, que también vamos a recibir acá! ¿Cómo se llama? Steven Jackson. ¡Esteven, bienvenida! Siéntate, por favor, estás en tu sala. ¡Oiga, vea esto! Oiga, traigo desde México. Pero además, es perfecto este lanzamiento porque ya pronto vamos a celebrar el Día de las Madres. Por acá les vamos contando que Cristina y yo somos mamás, ¿no? Sí, por favor, para que se manifiesten. Es una cosa al aire que estamos echando ahí, una puya. ¡Nosotros lo hacemos mucho! Exacto. ¡Ay, no! Yo soy de que se manifiesten. Sí, obviamente, el Día de la Madre hay que celebrarlo y Fabiola lo sabe muy bien. Por eso es que están sacando esta nueva canción que se llama Señora, Señora con Steven. Steven, ¿tú cómo terminas en este paseo? Híjole, bueno, la verdad es que mi manager, Johnny Alarcón, me dice, mira, quiero que hagamos algo muy bonito para el Día de las Madres con las hermanitas calle. Entonces yo dije, bueno, está bien. Yo estaba en Miami cuando él me dijo eso, yo vivo allá. Entonces ya volé a Medellín y me dice, pues, hay que conocer a Fabiola. Entonces fuimos a su casa y cuando llego a la casa, entonces ya Fabiola como que, hmm. Y ya de repente me dice, a ver, a ver, ok, sí me gusta la canción y todo, pero a ver, cánteme algo. A ver, ¿qué es lo que canta? Entonces le dije, bueno, te voy a cantar algo a capela, así, machote, ¿no? ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Qué le cantaste? Me le cuadré y todo. Le dije, no sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. Y Fabiola. Yo no sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. Yo le digo que sí, yo también le digo que sí, yo también le digo que sí, yo también le digo que sí. Y entonces me digo, mañana la vamos. Y salió Señora Señora, ¿quién es el compositor de Señora Señora? Es una mexico-brasileña, se llama la señora Kalef. Kalef. Entonces, bueno, nada, la canción está muy bonita, el tema, esto es puro sentimiento. Y bueno, no hay nada más hermoso y no existe nada en la vida si no es por una madre. Todos nosotros venimos de una madre y hay que quererlas mucho. Yo lo que les digo es, a mí me traen rosas, flores en vida. ¿Muerta? Yo no las veo. Sí, es verdad, todos los homenajes en vida. Claro, es verdad. Y te hicieron un súper homenaje porque además estas mujeres, la historia de las hermanitas calle estuvo ya plasmada. A ti ya te hicieron un homenaje que tocaba Fabiola en televisión. Tú ya tienes tu historia ahí y ya nosotros también la conocimos y las nuevas generaciones las van a conocer para que vean lo berracas que eran estas señoras. De verdad, uno tiene que aprender. Es de esos ejemplos de los que salieron adelante con todo en contra. Ahorita ustedes facilísimo la tienen. Todos las tienen muy fácil. Tienen muchas herramientas. No, y la tecnología ahora es muy fácil. Muy fácil. En ese entonces que yo empecé, Dios mío, me subían a una caja de cerveza así para poder cantar porque no alcanzábamos a los micrófonos. Imagínate, y no solo eso, sino que les tocaba. Y yo me ponía a llorar. Claro. Porque no alcanzábamos. Porque no alcanzábamos y porque estábamos cansadas. Y cuando eso no había la tecnología de ahora, sino todo el mundo sentado, guitarras, bajos, lo que fueran, los instrumentos que fueran. Cualquiera que se equivocara, vuelva a empiecer. Claro. ¿Tú qué referencia tenías de las hermanitas calle? Para nosotros son una institución en la música. Es que, bueno, yo voy a hacer una comparación, ¿no? Como escuché la canción de La Cuchilla y yo dije, ay, esa Fabiola es la Paquita del barrio Perón Colombia.